Me voy a ir. No lo digas si no lo vas a hacer. Esta vez va en serio. Veremos. ¿No me crees capaz? Esta es la treceava. Demasiadas. ¿Las cuentas? ¿Cuándo te irás? Puede que el próximo lunes. Me gustan los lunes. ¿Se lo has dicho a alguien? A ti. Nunca entenderé tu obsesión por ser feliz en cualquier lugar menos aquí. Este pueblo no tiene más de veinte calles. Me las conozco de memoria. ¿Qué tiene de malo? Todo. ¿Y si te diera un motivo para quedarte? ¿Cuál? ¿Recuerdas el día que desaparecieron tus dos muñecas que olían a Mora? Sí. Te la robé yo. ¿Por qué? Estaba enamorado de ti. ¿Y por eso me las robaste? Dormía con ellas. Lo siento. Tranquilo. Teníamos cinco años. ¿Te quedas? No lo sé. ¿Sigues sintiendo lo mismo? Si te digo que sí, no dirás. Puede. Quédate. Todavía no me han dado motivo. Estoy enamorado de ti. ¿Todo este tiempo? Desde el día de los muñecos. Demuéstramelo. Trece. ¿Trece qué? Oportunidades para ser un valiente. Cada uno necesita su tiempo. Me quedo. Claro que me quedo.